Amigos, buenas tardes. Mi nombre es José Ospina. Me encuentro en el barrio Aranjuez, en la ciudad de Medellín. Quiero darles mis más sinceros agradecimientos al doctor Sergio Quirós por invitarlos de nuevo a ser partícipes de este evento parandero. Bueno, quiero compartirles un tema muy bonito que hicieran los trabajadores del recuerdo. Como para recordarles quienes eran los trabajadores del recuerdo, eran mi paisano Félix Ramírez del municipio de Támesis, Bernardo Sánchez y Horacio Sánchez, hermanos, y Miguel Ángel Nova. Bueno, estos fueron verdaderos pioneros de la música parrandera en nuestro país. Les traigo este bonito tema, es una parranda que ellos grabaron para el disco Seida. Es de Horacio Sánchez, y esto que lleva por título, Viva mi Negra. Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la Navidad, y yo contento con mi morena, esta parranda quiero bailar. Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la Navidad, y yo contento con mi morena, esta parranda quiero bailar. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva el café, que con mi Negra quiero beber. Venga mi Negra, venga pa' acá, bailemos esta y después me va. Viva la fiesta, 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 viva la fiesta Estoy esperando con un regalo bien empacado. Ya se acercan los aguinaldos a los solteros y los casados, y yo a mi negra estoy esperando con un regalo bien empacado. Viva la fiesta, viva el fraté, que con mi negra quiero beber. Viva la fiesta, venga mi negra, venga pa' acá, bailemos esta y después me va. Venga mi negra, venga pa' acá, bailemos esta y después me va.